Hola gente, estamos acá en un nuevo video en HoliPDP, en la modalidad de clan chavales Y bueno gente, primero que nada quería decir que el título es en modo de broma chavales Así que no se preocupen, yo sé que el Ray del Nerd la verdad es no Ramis, es muy bueno el chaval Así que yo lo hice como en modo de broma, además me caigo a los pedazos Y bueno gente, espero que les guste el video ahí, si pueden dejar su like y su comentario Para que se recomiende el video que últimamente andaba un medio mal con las recomendaciones Se lo agradecería muchísimo de verdad gente También gente de ahí, el 65% de la gente que mira mi video no está suscrita, la mayoría es un montón si te suscribís chaval Y otra cosa, esto lo estaban viendo el 1 de enero, así que gente, feliz año Espero que la hayan pasado bien ahí con sus familiares, con sus amigos Espero que no haya ni una clandestina, hijo de puta, no vayan a jodas, coronavirus Bueno gente, nada más, eso los dejo con la intro Espero que les encante el video tanto como me gustó a mí hacerlo La verdad nos quedamos de reza un rato y los dejo con la intro chavales Son malas intenciones, querías jugar conmigo y fallaos Son dos, son dos, son dos, sneaker, son dos Se para, no, no, se para, re de mano el pendejo No, este me caga palo, sneaker No, si te dije que estos sonreíos Este está muy fuerte, no hay chance No hay chance No, me doble bufió En la jeta me bufió ¿No perlaste vos? No, perlaste El tío juega todos los días, se levanta a las 6 de la mañana Se pone a mirar el mercado, ¿no? Este lo estoy cagando a flechar No hay chance No hay chance No hay chance El Johnson Ay, este se fue para el lado No, la reviven, ¿no? Se la reviven, vení, vení, vení Estoy full slow El Johnson, cuando tirábamos la lava Ay, ¿te podés ver? ¿Te están pegando? ¿Te está pegando? ¿Se tiró con vos? Te perleo, te perleo ¿Pero te mostramos la lava? No, no te moriste No, no te moriste Te morí Vení, perlea para acá Perlea para acá Para acá, para acá ¿Cuánto tenés? No, sos un pelotudo, mirá para donde perleás ¿Pasa que era eso? Mira, perlea para la lava El 3-5 le ganamos en el PvP Ah, este es medio malo Le gano Ah, este no es nada malo Ah, este no es nada malo No, este tampoco es malo Lo que pasa es que yo soy muy bueno Ah, me hace un buen punch Se ven este Corre el botón Vení acá Este me quiere tirar una luna Uh, me doblebufeo re piola Es casi el otro punto Ahí está, mirá, mirá Moño, estamos jugando a los moños acá A los moños estamos Eh Lo maté Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, ¿dónde estás? Dale, dale Estoy muy bueno Soy muy bueno ¡Hull Rod! ¿Qué le pasa? No, me cago a palo, Sneaker Me cago a palo Ay, Sneaker Me cago a palo, este ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este? Ay, sí No sé, no sé, pero la va a pasar mal La va a pasar mal La va a pasar mal Ay, todo cañado Ay, qué mal que la va a pasar el p... Correte No, estamos en el Rodden 250 Ahí está Para que estés más identificados A ver Ahí está, ahí está, listo Uh, lo moví de la poción Lo moví de la poción Moño Moño, sí, sí Se tiene que potear una locura el chavalito Una locura Ahí está, me poteó encima Me poteó Ay, lo tengo acá No, WTF, ¿qué es eso? ¿Qué es esa explosión? Perleón en el Rodden Está corriendo para adelante Para adelante ¿Procorts? En 340 340 Lo tiré a la lava Lo tiré a la lava Lo tiré a la lava Soy un demonio No, es 340, Sneaker Vení para acá Estoy yendo, estoy yendo Pasa que... Acá A ver Hola, Sneaker Andele por atrás, sneaker, la 16-42 Buenísima, buenísima Listo, me poteé yo ¿Comió mal? No sé No, no se comió mal Ay, sigue, la va a terminar pasando re mal A mí no me va a poder matar, boludo Se comió manzanita Se comió manzanita No, pero sí es el mejor del mundo tirando ese pot Y yo me morí No, me dio cura Acá está, acá está, acá está Ay, se cagó Se cagó, es un boludo Está acá abajo, acá abajo Ahí está No lo veo En 50-440 50-440 No, me caga palo ¿Qué le pasa? Acá, está por un poquito ¿De verdad? Ahora no Ahí está, ahí está, lo tengo acá Listo Nunca maté a alguien tan rápido Las agarro, las agarro, las agarro Listo Bien, bien Sí, sí Tomá, casa Sí, sí Mirá cómo mataron con el arquito Puto No, Nekker te cagaste No, no, no Eh, la repiega el barco Nos gankeó, vení No, mirá vos dónde nos vengo Vení, vení Vení, no, Bill Nos caigaste No, me tiraron una ganga No, me tiraron una ganga No, me tiraron una ganga No, me están dando falta No, boludo, ayuda No, boludo, ayuda No puedo, quiero meterle Me están pegando a Tetris con Archer No, perro, no Me plifió, boludo Revivido ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, boteate, pendejo Porque te morí Te morí No, a mí me están chichando No, me están chichando No, me están chichando No, me están chichando No, me están chichando ¿Y Johnson? ¿Y Johnson? No, me están chichando ¿Qué horto que tiene este pendejo? La puta madre, amigo No, me reencerraron, amigo Amigo, necesito decir Si no me venía a ayudar Estoy a re-pinzo Es que necesito que me venía No, mi mierda Estoy en 11, 6, 44 A ver, eche esto Ahí estoy, me da Me da, ahí está Agarra el board Agarra el board Ahí está, ahí está Estoy quiteando, estoy quiteando Ay, por favor Por favor Ay, por favor Por favor, por favor No, me crucé a la faction de 3 La puta madre No, no, sí, el Macri, ¿no? Un buen árbol Muy bad Sí, mirá, me recaudaron No, me mataron Dos segundos La verdad que yo le vengo y le voy a dar pvp al bro La está pasando muy mal Y yo estoy rapeando como un animal No, 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 soy muy gol Ay, dale No, me caí Ay, no, se nos puede escapar el Nekker No seamos chotos Se cagó, se cagó la vida Se cagó Se cagó la vida, boludo Se cagó la vida Eh, encima me perleó como el Alberto Ay, se puede Ay De Buffetti Johnson Ahí está Listo, listo Regaletti Johnson Moño, Moñetti Jiménez Ay, sí Moño, Moño Moño, te pusiste el Moño Te pusiste el Moño Ay, Moño Moño, Moño Perdió 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 No, no ему Perdió Perdió Ay, lo mató Lo matás Se muere JUEGUEGUEGUEGGCUEGUEGUEGUEGUEGUEGUEGUEGUED Los reyes del Nether somos el Snacker y yo makajcie jot knives Que al carriage como ti es La concha de la lora Es lo que me chivician a todos a mí, boludo De la PUTA ¡Madre! Light her Variando Y sigamos a los mejores En la parte como dos mejores Large Entre diávon un Rock denn Y me chisean todo a mi, la reputa que me parió. ¿A dónde te fuiste? ¿Por la red? No, me encontraron, Snacker, estoy en la B. Me comí Noceti Johnson por las dudas, men. No, no, estoy en la B, estoy en la B. Tengo que intentar quittearla acá. Yo te quiero ayudar, pero no me sé las cosas. Hola. Estoy quitteando, la puta madre, callate. He vuelto. Estoy quitteando, estoy quitteando, por favor, estoy grabando, estoy grabando. No te puedo creer que justo donde vengo está lleno de lava. La verdad yo creo que el Snacker es un traba. No pobrecito el Snacker, le gusta el pipizón. No, no, la lava no, no me gusta la lava. En mi casa, en mi casa no nos gusta tirarnos la lava, por favor. Te pido, la verdad, si puedes ser tan amable. Sí, hijo mío. No, me deja esta... Concha de mi hermana, casi mato al rogue. No, me bugué, me bugué. ¿Te morí? Supongo. Estoy en la Glouston Mountain. Si quieren venir... Yo estoy en la rueda, ¿eh? En la Glouston Mountain, bueno... ¡Ay, en el que estoy quitteando! ¡Quitteo! ¡Quitteo! ¡Por favor! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! ¡No! ¡Ahí al lado! ¡Me quiero ir! ¡Está! ¡Está! ¡No! ¡Se meten! ¡Están ahí! ¡Vengan a las ruedas! ¡Por favor! ¡No! ¡Me encontraron de nuevo! ¡En la Glouston Mountain! ¡La Glouston Mountain! ¿Qué te pasa rogue? ¡La concha de tu hermana! ¡Sí! ¡Párate de mano Gildelorto! ¡Dale! ¡Vengan a las ruedas! ¡Me estoy metiéndome! ¡Por favor! ¡En la rueda de Glouston Mountain! ¡Sí! ¡En la rueda de Glouston Mountain! ¡Bro! ¿Y por qué no se prende el puto portal bro? ¡No se mete! ¡No! ¡No! ¡En la faction no! ¡En la faction no! ¡No! ¿Y cómo carajo me meto bro? ¡No! ¡Boluda! ¡La cagué! ¡Conchas hermano! ¿Y dónde hay portal hermano? ¿Cómo es el nombre de la faction? ¿What? No sé cuál es el nombre de la faction que es. ¡La concha de la tierra! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Creo que hice el mejor kit del mundo! ¡Creo que hice el mejor kit del mundo! ¡Puedo presionarlo! ¡La concha de tu madre! ¡Creo que hice! ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡No! ¡Se la reviven estos pendejos! ¡La puta madre! ¡Dime Kortz! ¡Kortz! ¡Kortz! ¡No! ¡Ya está! ¡Tengo 4 potis! ¿Te salvo? ¡Te salvo hermano! ¡Salvate! ¡Ay! ¿Por qué no me guardé la botita con espíritu? ¡Soy un down! ¡Soy un down! ¡Dime bro! ¡Dime bro! ¡Te salvo! ¡No! ¡No! ¡No tengo más potis ya! ¡Hala! Bueno! ¡Vaya tiramos! ¡Que hijo de puta que soy! Espero que les haya gustado el video Si les gustó no se olviden de dejar su like ahí Su comentario para que se recomiende el video La verdad me ayudan un montón si hacen eso Y bueno gente Fin de año Va Comienzo de año cuando ustedes están viendo esto Muchas gracias por todo lo que me manquearon este año La verdad crecimos de manera desorbitante estos 5 meses que vine subiendo videos Así que muchísimas gracias gente A cada uno de ustedes que mira los videos Que dejó su like Que deja su like Sigue mancando la verdad Y bueno gente Como dije en el principio el título este era de broma La verdad no soy el mejor del mundo en el Nether O sea me manejo pero no soy el mejor del mundo Yo creo que por ahora el mejor de HSF habla hispana en el Nether es Norramitz Así que vayan a comentarle y decirle que digo eso yo de mi parte Y bueno gente nada más Espero que les haya gustado ahí el video un poquito más largo de lo normal Así que adiós chavales I don't know Yo creo que lo que me hable de la fama Pa mi mamá quiero una mansión Dale una prenda Toche cabana Ellos saben que yo tengo zajo Piendo money encima me ¡Gracias!